Hasta luego, vamos a verles. Gracias. Mira lo que se está saliendo. Eso no importa. Aquí todavía va a salir bastante agua. Bueno, estamos aquí con el secretario. ¿Qué se llama? Manuel Pérez Rocha. Manuel Pérez Rocha. Bienvenido a Punta Llana. Estamos aquí ya en lo que es la cata de quesos de Punta Llana. El primer concurso de quesos San Juan de Punta Llana. ¿También hay rama infantil en este concurso? Bueno, no concretamente hoy, pero sí en estas fechas atrás, porque lleva el ayuntamiento una semana, un mes, perdón, haciendo actividades con el tema del queso. ¿Sí ha habido participación? Sí, desde talleres hasta elaboración de quesos.